Armando Vega Gil anuncia su suicidio en Twitter luego de acusaciones legadas al movimiento. Alejandra Toledo, amiga de Armando Vega Gil, dijo ante los medios de comunicación que espera que alguien revele la identidad de la presunta víctima. Ayúdenos a que la página revele su identidad. Él no era una persona, ni siquiera violenta. Es más, era muy raro que se enojara así, era guerrillero, en los conciertos, pero tenía una personalidad que era todo amor, era una persona altruista, dijo entre lágrimas la mujer. Una amiga del escritor pidió que se revele la identidad de la presunta víctima. Foto, Twitter Lalo González Etam. El ex baterista de Santa Sabina, Patricio Iglesias, consideró que la opinión de la gente en redes sociales se equipara a la Santa Inquisición. La gente es depredadora. Es terrible lo que las redes sociales son. La opinión de la gente a veces me asusta, porque a veces parece la Santa Inquisición. Yo sí le creo a mi amigo, él era incapaz de hacer algo así, era un excelente ser humano que ayudaba al prójimo. No sé qué le orilló a tomar esta decisión, pero aquí estamos despidiéndolo, dijo el periodista Chavarroca ante los medios de comunicación. Así lucía la entrada a la funeraria de la colonia Roma, foto, Twitter Lalo González Etam. El escritor mexicano Xavier Velasco, autor de la novela, Diablo Guardián, asistió al velorio de su amigo. Fuimos amigos muchos años, os enemistamos un tiempo, pero fue algo bobo. Era un tipo que siempre te divertía. A veces te hablaba borracho a las 2 de la mañana para reclamarte algo que no venía al caso. Yo no creo que él no hubiera hecho nada que no hubiera sido consentido. Nunca fue un santo, era locochón. Puedo entender la necesidad de hacer la denuncia anónima, pero también entiendo que se presta a muchas exageraciones, a muchas interpretaciones, incluso a mala fe. Entonces si la gente denuncia así con mala fe, o con poca información cuando van ante un J9, ahora imagínate de manera anónima. Tenía creo yo, el problema que tiene la gente que se dedica al humor. Yo no diría que era depresivo, diría que así como tenía altos, también tenía bajos. ¿Alguna vez pasamos 10 días en Brasil? Son de los días más divertidos en mi vida en 2004, recordó. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, abrió una carpeta de investigación por el delito de «homicidio culposo» por otras causas para resolver los detalles de la muerte del fundador del grupo musical Botellita de Jerez. Por la hora de la publicación del tuit con su último mensaje, todo parece indicar que Armando Vega Gil anunció su presunto suicidio en las redes sociales minutos antes de llevarlo a cabo y 18 horas después de haber sido acusado de acoso sexual por una mujer que afirmó haber tenido 13 años cuando ocurrió el episodio. En su último texto desestimó las acusaciones, una chica me acusa de abuso y acoso, ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave, bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. ¡Gracias!